Vargas Lleras aceptó discutir el tema al interior del gobierno. El gremio hospitalario pidió al gobierno nacional tomar medidas urgentes ante la preocupante situación financiera de Comeba. Según la Asociación de Clínicas, la EPS no tendría las condiciones económicas para operar ni para responder a los usuarios afectados. La Asociación de Clínicas y Hospitales denunció que aumentan los problemas financieros de Comeba. Les preocupa que la EPS se declare insolvente y no cancele las deudas pendientes. Se están teniendo problemas de continuidad en las atenciones y coordinación de las mismas. Por eso aquí se tiene que mirar la capacidad real de afiliación que tiene esta entidad y que sea la superintendencia de salud la que decida. El no flujo de recursos nos está afectando notablemente a la institución. Comeba nos está viendo 4 mil millones de pesos. Esta situación golpea a algunos pacientes. Un bebé de 6 meses que padece de pie equinovaro requiere un tratamiento con urgencia para poder caminar cuando crezca. Está a la espera de una autorización. Su familia dice que el problema radica por la falta de giros. El doctor dice que no, que él no puede hacer nada. Que tiene que, como siempre, tiene que autorizar Comeba, la puesta de los yesos. La Supersalud analiza el posible retiro de servicios de Comeba en 236 municipios del país. La EPS dijo que no se pronunciará hasta que se conozca la decisión de la superintendencia de salud.